Desde las 00 horas del día de hoy iniciamos toda una operación de vigilancia de los puntos en los que se había anunciado que podría haber algún tipo de manifestación. A eso de las 5 de la mañana, 4 y 35, descubrimos un bloqueo en el sector del puente sobre el río Sarchí. Ahí se mantuvo diálogo con los manifestantes, los mismos accedieron a levantar el movimiento, pero en el desplazamiento que realizaron, en un momento determinado volvieron a bloquear la ruta casi a la llegada de Grecia y fue necesaria la intervención de parte de la policía, una intervención limpia, sin mayores amagos de violencia. De ese punto salen detenidas 5 personas que fueron puestas a la orden de la Fiscalía de Flagrancia para el respectivo procedimiento. Conforme fue avanzando la mañana, empezaron a darse algunos movimientos en el sector de Caldera, en el sector de San José, entre taxis y camiones que aplicaron algún tipo de tortuguismo. Y posteriormente en el sector de Liverpool, el Limón, se realizó un bloqueo en ese punto y también ameritó la intervención de parte de la Fuerza Fulín en el sitio. Ahora también fue una intervención muy rápida, muy limpia. Y en el sitio se decomisa un camión, ¿verdad? Y hay 5 personas aprendidas que también están siendo puestas a la orden de los tribunales de justicia. ¿Van a seguir velando por el tema del libre tránsito? Correcto. Hay que dejar claro que la función de la policía en este momento es asegurar el libre tránsito. Nosotros no estamos interviniendo ningún tipo de manifestación que se esté haciendo en los términos legales que se han establecido, sino que estamos asegurando que haya un libre tránsito. Las personas en este país pueden manifestarse siempre y cuando se respeten los derechos de los demás ciudadanos. En este caso están siendo violentados. Al bloquear las carreteras están violentando los derechos de libre tránsito de las personas. Están entorpeciendo los servicios públicos como transporte de personas, algún tipo de transporte de mercaderías. Y esas cosas ya sí obligan a la legislación que la policía intervenga para asegurar el disfrute pleno de los derechos de todos los costarricenses. Ahí vamos a estar nosotros mientras la situación persista. Ojalá los que están convocando a estos actos desistan de utilizar este tipo de manifestación donde violentan los derechos de otros costarricenses para que la fuerza pública pueda dedicarse a atender otras situaciones que son de más interés en el país. Gracias. 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 Gracias.